Las Brisas de Cabagra en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas es la comunidad elegida por la Fundación Pinta una Sonrisa para realizar la fiesta navideña. Desde ya la agrupación está en los detalles para planificar la actividad. Se reúnen con los dirigentes locales para la escogencia de los menores. Bueno, ahorita el tema de la asociación, la asociación Pinta una Sonrisa realiza una fiesta para niños. Ahorita nosotros la realizamos el primer domingo de enero por temas laborales de muchos que se acomoda mejor el primer domingo. Diciembre es un mes muy cansado, entonces nos cuesta agarrar un domingo de diciembre. Ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar con la comunidad ya establecida para la fiesta. Este año, esta próxima fiesta va a ser en las Brisas de Cabagra. Entonces, bueno, ahorita, este próximo sábado, si Dios quiere, en los menos de 15 días, tenemos que visitar a la comunidad donde ya hacemos el enlace con un líder comunal para que él empiece a trabajar en el censo comunitario de los niños, detallado de la edad, tallas de los niños. Y más o menos porque con ese censo nosotros nos basamos, él tiene dos meses y medio para trabajar ese censo. Y ahí en el mes de agosto ya nosotros empezamos con la distribución, empezamos a buscar lo que son todos los implementos para realizar la fiesta. Comienzan rápido para tener los patrocinadores para darles a los pequeños diferentes obsequios. Solamente es los juguetes para los niños o los regalitos. También llevamos inflables, show de payaso, llevamos queque, alimentación, la hidratación, todo el transporte. Entonces, la fiesta conlleva demasiadas cosas que hay que ir buscando con tiempo porque también sabemos de que hay muchas personas que realizan fiestas para niños, entonces las personas comprometen su ayuda. Si salimos a la calle a buscar en noviembre, pues no encontramos nada, es muy difícil. Esta es la segunda vez que la Fundación hace esta fiesta en esta localidad bonaerense. Las brisas de Cabagra, ya nosotros las habíamos visitado en el 2015. Las brisas de Cabagra, para todos y quienes fuimos esa vez, fue algo demasiado lindo. La conexión que hubo entre la comunidad y el grupo esa vez dejó un sentimiento en el cual todos siempre quisimos volver a Cabagra. Esa vez la historia, el líder comunitario tenía una niña con una discapacidad, entonces se trabajó y se consiguió una silla de ruedas para hacerle entrega el día de la fiesta a la niña. La niña falleció 15 días antes de la fiesta, entonces para todos fue como muy triste el tema y el papá siempre estuvo muy anuente a pesar de que, a pesar del fallecimiento de la hija, él siguió ayudándonos y ella estuvo muy alegre en la fiesta. Entonces quisimos volver. ¿Y esa es la segunda vez que la hicimos? La segunda vez, primera vez que se repite una fiesta de Pinta una Sonrisa. En la agrupación esperan el apoyo del comercio. La segunda vez, primera vez que se repite una fiesta de Pinta una Sonrisa.